A lo largo de un tramo de más de un kilómetro en ambas calzadas se aprecia este desalentador panorama que es matizado por la singular y curiosa protesta simbólica de un grupo de ciudadanos encabezados por el concejal Nelson Mantilla, quien quiere significar el estado de abandono y olvido de las entidades competentes para atender esta delicada circunstancia que puede ser la causa de un trágico accidente con víctimas fatales o lesionados. El alcalde dice, ¿qué hacemos? Que los ladrones roben, dejémoslos robar. Yo digo, para eso pagamos impuestos, para que nos garantice la seguridad y la protección constitucional a los ciudadanos de bien. Los vehículos tienen que sacarle el quite literalmente a estos huecos, ahora señalizados por personas inconformes e indignadas con esta situación de desidia de las autoridades totalmente indolentes ante el peligro y una eventual calamidad. Esto es decirles, por favor, no más excusas. Si se llevan las tapas, pues asegúrenlas, busquenlas qué hay que hacer, pero aquí necesitamos soluciones. Es la vida y la integridad de muchos bumagueses que están en juego. Durante los últimos meses se han intensificado los robos de las tapas de alcantarilla en varias de las principales arterias viales del área metropolitana de Bucaramanga, pero estos tres casos evidentes de la calle 45 se han convertido literalmente en la tapa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!